Ciudad de México, el Universal. Guión Diego Armando Maradona buscará hacerse de otra cita con la historia. Ya lo hizo como jugador, ahora va en una revancha como entrenador de dorados. Mañana, en punto de las 16.30 horas, tiempo del centro de México, Maradona será presentado oficialmente como director técnico del Gran PES. Sin embargo, el pelusa entrará en funciones antes de su encuentro con los medios de comunicación, en un lujoso hotel de Culiacán, Sinaloa. A temprana hora en el Estadio Banorte, se reunirá con jugadores y cuerpo técnico para conocerse y hacer el primer trazo del objetivo por el que el pelusa llegó, el ascenso. El debut del exastro argentino con el dorado será contra Tapachula, este 15 de septiembre por la octava jornada de la apertura 2018, 21 horas. Aunque, el tan esperado debut se podría adelantar si la directiva sinaloense logra el cambio de horario debido a las fechas patrias. ¡Gracias!